Flor y Canto presenta te presento esta bonita composición de la oración más importante de los creyentes en Dios que es nuestro Padre. Es la oración del Padre Nuestro. Es la oración que tú conoces y que todos rezamos varias veces durante nuestros días. Padre Nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto de perdón. Padre Nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado, por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo y de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego que mis necesidades reales. perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname así como yo, con tu ayuda, perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción, el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves son que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir gracias, gracias Padre, Señor Rey del Universo por esta hermosa lección. Que así sea, que sea así según tu voluntad. Amén. Que pases muy buenos días. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz.